¿Todo qué? Todo cual acordado. Yo creo que esas flores le van a levantar la moral. Y con lo que le gustan las rosas a mamá Fanny. Veremos una sonrisa en su rostro. Y solo tenemos que esperar a que suene el timbre. Y después que ella vaya a abrir la puerta, ¿tus hermanos se tengan advertidos? No está. Bueno, solo nos queda esperar entonces. Buenos días. Buenos días. ¿La señora Fanny? Sí, sí, soy yo. Esa es para usted. Ay. ¿Dónde? ¿Acá? No. Ok. Gracias. Gracias. Ay, perdón. Gracias, gracias. Esa vez que te vi por la calle tomando un helado. Fue un disparo. ¿Quién no ha podido mirar estas flores? Con cariño para Fanny. Tiene dedicatoria. Pero no remitente. Ay, no. ¿Ese ha sido profesor Rocha o Black Power? No. No, no, no. No quiero nada de ellos. En este mismo instante las devuelvo. Creo que no le gustaron. Te dije tulipanes. Las rosas están muy usadas. Si crees que con un rango de rosa me vas a reconquistar, déjame decirte que estás bien equivocado. Están bonitas, pero yo no las he enviado. A ver, te conozco, Coco Gutiérrez. Siempre dices no, 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 y en el fondo es un sí. No, no, es no. ¿No me has mandado nada? No, yo no te las he enviado. Qué mal mientes. No estoy mintiendo. Yo no te las he enviado. De verdad, debe ser de alguno de tus admiradores, cualquier cosa. Y sigue las mentiras. No son mis admiradores cualquier cosa, por si acaso. Bueno, es cuestión de opiniones. ¿Por qué no le preguntas a uno de ellos si te han enviado rosas o no? No, 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 porque son demasiados. Son muchos. Me abunden los admiradores. Si son tantos, ¿para qué vienes a preguntarme a mí? Bueno, porque... Porque quiero descartar que seas tú. Ya, descartado. Yo no te envié nada. Perfecto. Me llevo mis flores. Ya. Chao, Coco. Chao, Fan. Chao. Me di cuenta que nada es lo mismo, que no sé ni qué decir. Cuando tú no estás aquí, siento que me estoy mirando. Ay, espero que las flores la pongan de mejor humor. Claro que sí, papá. Apenas las recibió salió volando. Seguro se fue a mostrárselas a sus amigas. Es que yo creo que logramos levantarle la autoestima. Piensa, papá, ¿a qué mujer un ramo de rosas no le levanta el ánimo? Ese es un pensamiento bastante retrógrado y básico. Ay, papá, por favor. A veces tiene alguito de valor. Sí, ahora dices eso. Lo importante es que se va a alegrar muchísimo con su entera y que la mandamos nosotros. Sí. Y la vaquita enamorada. Se la gode de mi mamá. Misión cumplida. Sí, pero ahora nos toca decirle que fuimos nosotros, pues. Sí, aunque ya lo sospecha. Enamorado. El gallito enamorado. Ay, qué bonita, mis florcitas. Qué rico huele. Roja, que me encanta. Pero qué flores tan bellas. Ay, 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 mis florcitas. Sí o no, chicos, que están rehermosas. Ah, espérense, que no saben quién me las mandó. Nada más y nada menos que Coco Gutiérrez. ¿Coco? Sí. ¿No puede ser un admirador secreto? No, 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 hijito. Fue él, comprobado. ¿Cómo así? Ah, pues fue a encararlo. Él me lo negó, por supuesto, como siempre, pero yo lo conozco demasiado. Y si fue Coco, entonces, ¿por qué está asomándose ya la ventana? ¿Qué cosa? Sí. Hola, Coco. Ah, hola. Coco, ¿qué tal? ¿Se te perdió algo? Ah, no. Quería una perspectiva de mi casa para un cuadro que voy a pintar. Ay, mira, qué casualidad. Justo le estaba comentando a los muchachos las hermosas flores que tú me mandaste. Sí. En realidad, Fanny, no sé por qué te cuesta tanto creer que yo no te las envié. Ya te lo dije. Pero, bueno, ya tengo para lo que viene. Nos vemos. Chao. Chao, Coco. ¿Ya ves, mamá? Coco está diciendo la verdad. Él no te ha mandado nada. ¿No? Ya, mira, la verdad es que esas flores... Bueno, bueno, Eri, ya, ya. Fue un admirador secreto que se quiere mantener en el más profundo anonimato y eso a mí me halaga. Me hace sentir bien, me hace sentir feliz, me hace sentir la Fanny de siempre. Y me hace olvidar un poco al mamarracho de ex marido que tuve. ¿Por eso te hizo sentir las flores? Ay, hijito. Ya fuimos, ya. Cúmpelo. No, digo que ya fuimos a comprar los regalos de Navidad. ¿Qué cosa? ¿Cómo que ya fueron a comprar los regalos de Navidad? Yo quería ir con ustedes. Mamá, no te preocupes. No, no me preocupes, mi amor. No menos que pueda ser comprar un regalo a cada uno después de que tienen la amabilidad de cogerme su casa.